se haga cargo de sus propios atletas y que los vacunen y que se vacunen no solo los atletas y los deportistas, sino a toda la población. Quería empezar con esto porque la verdad es que me choca medio de cerca. No, se lo digo siempre. Cuando uno hace beneficencia, está ocupando un lugar, el lugar que tiene que ocupar el Estado. Cuando uno hace beneficencia, indudablemente le está sacando y ese dinero, ¿saben dónde para? En las bonitas casas de los políticos, digamos, en algún corrupto. Entonces, cuando uno hace beneficencia, lamentablemente ese dinero está parando en algún chanchullo medio feo. Y eso es ser bastante hijo de su mala madre. Así, que le quepa al zarzo, que vengan todos los colectivos, los ómnibus y retiros todos juntos, que lo hablamos. No hay ningún problema. Acá me la banco, pechito así. Lo hago. Ahí está, continúe. Exactamente, exactamente. Así que bueno, quería arrancar con eso, a pesar de que tenemos mucho material de futbolístico, de básquetbol, de tenis, pero bueno, es lamentable. La verdad que es lamentable que hayan recortes en el deporte en plena pandemia y no se los apoya a los deportistas. Y bueno, entre otras cosas más, el ámbito social y político, la verdad que no nos vamos a meter. Pero me parece totalmente injusto que por algunos, como decimos, algunos irresponsables paguen toda la población. Pero bueno, ojalá que esto en diez días mejore y bueno, vuelva de a poquito todo a la normalidad. Ahora sí, vamos a empezar a desarrollar todo. Tenemos hoy, 21 de mayo, como siempre los cumpleaños de algún deportista argentino, siempre algún uruguayo hay, pero esta vez no. Tenemos Camila Bonasola, del handball, de la selección de la garra, de la selección argentina de handball, cumpleaños. Juan Barrera, del voley. También tenemos noticias del voley, de algún afectado de la selección argentina. Van a ir con diez jugadores nada más a jugar una fecha de la Liga Mundial de Voley. Y mañana es el cumpleaños de Micaela Bacchino, de gimnasia rítmica y de la gimnasia artística Federico Curi. Así que para ellos el saludo por su aniversario el día de hoy y el día mañana. Sí, decime. Estamos ya a través de nuestro canal de YouTube, a dos orillas deportivas. Un saludo a la gente de YouTube también. Que se prende también en Río FM el 25.5 también para poder escuchar nuestro programa. Walter Kahneman, el uruguayense de Concepción del Uruguay, entre Ríos Argentina, 24 de marzo del 91. Usted dijo 24 de marzo, ojo con la fecha, fíjese bien, porque acaba de decir 24 de marzo del 91. No hay que decir, mandé. Está mal acá, pero hoy es el cumpleaños, yo me fijé. ¿Seguro? El cumpleaños, así que bueno. Pero seguro. ¿Seguro? Sí, la Ré, la Ré. Sí, la Ré, sí. No hay que ver. Ah, 24 de marzo. Dijo 24 de marzo. Igualito, 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 pero la Ré. La Ré. La Ré, la Ré. Así que bueno, está actualmente jugando el gremio, así que, bueno, ha pasado por la selección argentina, ha ganado bastante en Brasil, con el gremio, también por San Lorenzo. ¿Le puedo contar algo de Kahneman? Sí, decime. Kahneman prácticamente no jugó nunca al fútbol en ningún equipo de Concepción del Uruguay, lo hizo todo allá, todo en capital. O sea, es Oriundo, que es nazi. En este momento, se larga la lluvia acá en... ¡Esa! Vamos todavía. Se largó la lluvia. Hizo torta frita. Así que bueno, primer programa con lluvia desde Paisandú. Así que bueno, tenemos campeonato uruguayo el fin de semana, ya que no hay ni federal ni liga de fútbol profesional de Argentina, lamentablemente es lo que hay y vamos a estar con los colegas de fútbol multimedia para Colón, Entre Ríos y, bueno, toda la República Argentina, ¿por qué no? A través de las distintas señales web, YouTube y demás. Boston River Rentistas, mañana al mediodía, ¿eh? Mañana al mediodía vamos a comer, vamos a mirar el Boston River Rentistas. Fénix, a las 3 de la tarde, el centro atlético Fénix, Juan Ramón Carrasco, como técnico ante el Carbonero, ante Peñarol, que bueno, en la semana sí o sí tiene que ganar para clasificar primero. Mañana también cerró largo Cerrito, 17-15, Plaza Colonia Torque el domingo, al mediodía, lindo partido ese, Progreso Nacional, también 15-15, Horas Nacional, al igual que Peñarol, le hacen su primera fecha, a pesar de que ya se está jugando, porque la primera fecha se postergó, porque tuvieron que ir a jugar a Libertadores y Sudamericanas, respectivamente. Wanders, Deportivo Maldonado, también el domingo 17-15, y a partir del lunes, quedan los dos partidos finales de esta jornada número 2. River, ante Liverpool, aquí del Campeonato Uruguayo, Torneo Partura, y Sudamérica, Villa Española. Tengo novedades también, de la segunda división, como te gusta vos, Tano, porque arranca la segunda división profesional del fútbol de Uruguay, a ver que lo tenía por acá, a la segunda división del fútbol uruguayo. Federico, ¿qué equipo dijo que dirige Juan Ramón Carrasco? El centro atlético, Fénix. Escuche, 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 escuche. Escuche, 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 escuche. Escuche, ¿qué tema? Escuche, vamos. Vamos arriba vos. Impecable, bien, bien, bien. Ayer decían, te están llamando. Pero, 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 pero. Este tema se llama Tal Vez Cheche, y es dedicado totalmente a Fénix. Bueno, si se jugó la primera fecha de la segunda división profesional, donde ayer sortearon ahí los colegas de Tenfield, Albion, recién ascendido a la segunda división, antes de serlo, el Albion, el Albion, el verdadero mexicano ahí, entre comillas. Ya vamos a volver con el tanque, ¿eh? Ya vamos a volver con el tanque. Con el tanque, tal, es afiliado, hasta que garpen lo que deben. Villa Teresa, antes Juventud de las Piedras, Racing Club de Montevideo, anti Uruguay, Montevideo también ascendido. Tanto Montevideo, tenemos Montevideo City Torque, Racing Club de Montevideo, una cosa en todo Montevideo. Montevideo Aguandra, también. Atenas, Santa Rampla Juniors, Rampla que se encuentra todavía en la B, central Espanel Danubio que bajó de la A, y Defensor Sporting Rocha, también partidazo ese, por la B. Va a estar linda la entretenida, la división profesional, que es la segunda división profesional, le pusieron ahora, porque son profesionales en segunda, entre comillas, pero son profesionales. Algo le pagan, algunos le pagan con víveres y con casa, a otros le pagan una moneda, pero bueno. Los clásicos de Danubio Defensor y Cerro Rampla lo harán en la fecha 11, Defensor y Danubio, y en la fecha 9, Rampla y Cerro. Lindos partidos, entretenidos, tanto como la primera como la segunda división. Partidos parejos, partidos HIT, acá como en el fútbol uruguayo, yo creo que el mejor fútbol uruguayo es el mejor de Calejo. Ahora, a nivel, querés calidad de juego, querés ver otra cosa, Brasil y Argentina lideran por lejos, pero para mí, uno que es de acá, que ve el fútbol, acá, cada cancha juegan, Sanito querido, cada cancha se muestra que, Dios mío, que ni tribuna tiene. Vamos con el buceo, vamos con el buceo, vamos que ya se, vamos a llegar con el buceo, vamos con el buceo, vamos, vamos, vamos. Todavía el huracán buceo todavía no juega, porque fue la tercera. No, no, tiene los colores, usa los colores, usa los colores de Chacarita. Exactamente, exactamente, exactamente. Huracán buceo que, bueno, han pasado varios. Y a mí el otro equipo, el otro equipo que me gusta mucho es La Luz. Ese es bueno. Ese es bueno, vamos, Río. La Luz fue el club. La Luz fue el club. Una vez le pagaron la, no pagaron la luz, se ve y justamente sí le quedó la luz. Claro. Pero bueno, es que... Con la IASA, con los bailes, con los bailes de la IASA, ya estamos completos, pero estamos en primera. Y lo tenemos a lo cobrego encima. Vamos, Río. En primera lo tengo, al plaza, al plaza y después a la IASA. Es así. A la IASA. Yo creo que está Pablo. No, Pablo Moche, no. ¿Quién era el argentino que estaba en la IASA? Ahora no recuerdo. Moche, Moche. Sí, 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 Moche, Moche. Moche. Moche, eh, vamos arriba. Ah, no, no, no la quería errar. Así que, bueno, este lunes subo a Copa Argentina, a pesar de todo este problema que empieza mañana. La Copa Argentina se jugó hasta esta semana. Después, andás a ver cuándo vuelve. El Newell's Alboy de Rosario perdió con Sarmiento el día lunes. 1-0 ganó Sarmiento. Y, bueno, lo echaron al Monoburgo. Gran tema ese, pero, bueno, va a quedar para desarrollar cuando tengas tu programa de fútbol el otro miércoles. Y Talleres de Remedio de Escalada perdió 4-0 entre Temperley por Copa Argentina. Así que, bueno, lindos partidos para octavos de final. No sé si queda alguno más de 16 sábados, porque, bueno, por ahora quedó todo trunco de torneo federal, segunda división, la primera nacional, Liga de Fútbol Profesional. Todo, 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 todo para atrás. Lamentablemente todo para atrás. Pero, bueno, esperemos que en estos 10 días se solucionen algunas cositas y bajen los casos de COVID ahí en Argentina. Así que, bueno, lo que he dicho, ¿no? Sin fútbol en Argentina, AFA suspendió la actividad de todas las categorías durante el confinamiento. Todo la Liga Profesional y la autoridad que rige la disciplina en el país confirmaron que suspenderán los torneos desde las 20 horas de este viernes hasta el domingo 30 de mayo. Y, bueno, todos para adentro. Los muchachos van a tener que jugar en su casa, en el patio. Ha decidido suspender la programación de partido en todas las competencias locales que organice desde las 20 horas del día de hoy hasta el domingo 30 de mayo, inclusive. Así que, el Boca Racing, el Día del Golero y Colón Independiente también. Iban a jugar en San Juan y la final en el Estadio Único de Santiago del Estero. Así que, eso se verá. ¿Para cuándo queda? Porque la verdad que la única bomba que te tiran, viste, es que se suspende todo. Pero nunca saben cuándo se vuelve. Viste que esto es más cuatro, más una semana, más dos semanas y andás a ver cuándo termina todo. Pero, bueno, esta situación es totalmente lamentable y no estoy para nada de acuerdo. Con grandes desacuerdos. Estoy últimamente con el presidente de la República Argentina. Pero, bueno, ojalá que mejore todo. Libertadores. Arrancamos por Libertadores. Tenemos Copa América, tenemos eliminatorias y tenemos una novedad que me olvidé de tirarte la hoy, Tano, no sé si la sabés. Pero tiene que ver con los mundiales de fútbol. La primera división masculina. Y también algo femenino también. Pero, la jornada número 5 en la Libertadores tuvo varios resultados muy buenos. Como el de Defensa y Justicia, que Defensa y Justicia le ganó de visitante al Palmeiras. No es nada fácil ganar al Palmeiras. El actual campeón de la Libertadores. 4 a 3 le ganó Defensa. Allá y en la hora, encima. Otros resultados. Nacional ganó, el Tricolor ganó 1 a 0 ante la Universidad Católica y tiene grandes probabilidades por lo menos de entrar a la Sudamericana. Y a Libertadores tiene que darse algún resultado también para seguir en la próxima etapa cuando empiezo a llevar más fuerte todavía ahora. Espero que se me escuche porque acá tenemos un techo de chapa bastante importante y suena mucho la lluvia en esta parte de mi hogar. Así que esperemos que no perjudique el sonido. Ya tendremos nuestro... Estamos preparando un poquito el futuro estudio también. Medio estudio, medio salón de trabajo. Un poco de todo, un poco para que lo use cada uno de los integrantes de la familia. Pero bueno, esperemos que pronto esté así lo escuchan todo este ruidaje. San Pablo Racing. Racing le ganó de visitante a San Pablo. también una gran obtención del equipo de la Academia. 1 a 0 visitante a San Pablo del equipo de Hernán Crespo. Así que bueno, estaba muy parejo ese grupo. Ahora vamos a repasar los grupos. El otro partido más que nada de los uruguayos, ¿no? Rentista también. Perdió como visitante 2 a 0 ante el Sporting Cristal. Vélez ganó 2 a 1 en la Unión La Calera. River, parrapo aparte con River. 2 a 1 ganó con 10 sin suplentes, con todo en contra, con la Comebol en contra, con 800 mil cosas en contra, River sacó a relucir la guerra millonaria que tiene y bueno, muy buenos jugadores. Senso Pérez Alarco casi que ni le patearon, pero bueno, va a quedar para la historia ese arquero jugador que es Senso Pérez. Han hablado por toda Argentina, el mundo, fue título de todos los diarios de Tutos Forrest de Italia, de Brasil, bueno, todos los diarios que tienen en Brasil. Bueno, es impresionante todas las tapas de los diarios, de los portales, diciendo que bueno, River fue superior. Bueno, el técnico de Independiente de Santa Fe lo rajaron también, lo echaron porque no puede parar con 10. Con un equipo con 10 no puede perder. Y bueno, lo echaron. Está bien los dirigentes, en esta los acompaño, porque River con 10 hizo mucho más que hasta con 11 y le ganó de muy buena manera a Independiente de Santa Fe y River que sueña, todavía no está clasificado para la próxima fase, pero todo va a indicar que es muy probable que bueno. Ahora tiene dos bajas más, dos jugadores con COVID, de 10 pasa 8, veremos si se recuperan algunos de los que tienen, así que complicadísima la próxima etapa porque si llegan a 11 hay que tirar hay que tirar bomba. Próxima, los partidos también, Argentino Juniors, el otro argentino, 1-0 y ganó Atlético Nacional y por parte del grupo Nacional de Uruguay pone todo revuelto en ese grupo también, Boca empató a 6, partido aburridísimo, no encuentra un 9, un desastre Miguel Ángel Ruso como entrenador que no encuentra el equipo ya hace bastante tiempo, Racing Rentistas, lindo partido, Rentistas siguen obligados a ganar. Sí, Libertadores sigue, todo lo que nos sigue es de AFA para abajo. O sea que el fútbol va a estar todo suspendido, ningún equipo, ningún club del país puede jugar ni entrenar, pero la Copa Libertadores sigue. Por ahora no hay ningún impedimento para que el partido se juegue. Por ahora. yo no escuché nada extraño. Por ahora el partido se juega, Racing Rentistas se juega. No me dejes todo lo que es internacional, todo lo que es sudamericano, todo lo que es a nivel... Después no me dejes un lugarcito para hablar de los cráneos de la liga, por favor. Sí, 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 por favor. Otro tema. Hay que darle, hay que darle. Bueno, Racing Rentistas para esta semana, Boca, Distronjec, sigue obligado a ganar en la bombonera. Nacional, Argentino Junior que depende de sí mismo Nacional, Defensa y Justicia Independiente del Valle y Flamengo Vélez son los partidos de Comedos Libertadores. Por ahora en el grupo A, Palmeiras primero, Defensa y Justicia segundo, 12 y 8 puntos respectivamente. Boca segundo con 7 en su grupo en el grupo C, River primero en el grupo por ahora con 9 puntos, seguido por Fluminense con 8 y tercero Junior con 6, está muy apretado al igual que el grupo E, 11, Racing, San Pablo 8, Retitas no llega a clasificar pero sí se tiene que meter a la Sudamericana, Nacional último con diferencias de goles por debajo del Atlético Nacional, sí o sí tiene que ganar y esperar algún resultado de la U Católica y Atlético Nacional, Grupo G, B5, no llega, así que B y Flamengo los clasificados del grupo G y bueno, el grupo H que no tiene ningún argentino ningún uruguayo por ahora Mineiro con 13 puntos lidera. Conmebol, Sudamericana, rapidito porque son bastantes pocos los que tienen posibilidad de clasificación, vamos a nombrar los primeros de cada posición, Rosario Central, ya casi clasificado, le falta un empate ya está adentro, Independiente que depende de sí mismo porque tiene 8 Torque, 8 Bahía y Independiente juega de visitante Bolivia ante el Guavirá y Torque juega de visitante ante el Bahía, complicadísimo lo del Torque. También tenemos el grupo E con Peñarol, 12 puntos, 10 puntos el River Paraguayo, también tiene que por lo menos empatar para clasificar. Grupo F, Newell, Solvay de Rosario ya sin chance con 7, tiene que ganar y esperar resultados. El grupo G, Talleres ya sin chance directamente y Lanús también sin chance porque con 15 ya está Gremio y 9 tiene Lanús. Bueno, próximos partidos ya lo dijimos y bueno, los partidos de la semana de Sudamericana, Peñarol perdió en la hora 2 a 1 con River de Paraguay, Independiente ganó 1 a 0, Talleres perdió, 1 a 0 con Pragantino, bueno, Rosario Central ganó 5 a 0 y está ahí a punto de clasificar, Newell, Solvay de Rosario ganó 3 a 1 y no llega con el resultado, Lanús también pasa exactamente lo mismo y bueno, el Torque ganó 4 a 0 de visitante y bueno, espera para la próxima etapa. Copa América, cortita, rapidito, esto va para hablar en otro momento también, pero Copa América la Conmebol anuncia que Colombia no será sede del torneo, lo veníamos avisando ya, era el mal necesario lamentablemente, todo lo que pasa en Colombia era obvio que lo iban a dar de baja y bueno, los partidos de Colombia en el ámbito de eliminatoria no sé dónde se va a jugar, lo mismo pasa con los equipos colombianos, no sé qué va a pasar con eso, pero bueno, Colombia no será una de las sede de la Copa América, Argentina tomará la rienda de esta Copa América que bueno, en su momento en el 2011 la tuvo y ahora en el nuevo en 2021 y se había agregado la bombonera al Estadio de Libertadores de América Independiente, se había agregado San Juan y se había agregado no me acuerdo no me acuerdo si el estadio de Racing así que bueno, es lamentable todo lo que está pasando esperemos que Argentina para ese momento dentro de 20 días esté bien porque si no se pudre y andás a ver si la Copa América se puede jugar la eliminatoria la repaso simplemente porque bueno, decir que el 3 de junio juega Uruguay Paraguay Argentina Chile y la otra etapa sería la semana siguiente jueves 3 de junio perdón el 8 de junio para que ya te digo que que fecha es porque 8 de junio es martes el martes 8 de junio jugaría la segunda etapa Uruguay-Venezuela Uruguay de visitante ahí en Caracas supongo y Colombia-Argentina que tampoco no se sabe nada donde se juega ese partido Colombia jugaría de local veremos donde gran tema la FIFA hablando de corebol tenemos todos los problemas juntos FIFA aprueba estudiar la posibilidad escuchar esto porque no lo dije hoy de mañana de hacer un mundial cada dos años estas ideas locas de la FIFA te digo yo no estoy para nada de acuerdo la FIFA aprobó estudiar la posibilidad de organizar una copa del mundo cada dos años tanto femenil y varonil en lugar de cuatro gracias a una propuesta que hizo la Federación de Fútbol de Arabia Saudí Dios mío todo vista todo económico la propuesta fue votada en el 71 en el 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 congreso número 71 de la FIFA y recibió la aprobación de 166 votos a favor y 22 en contra el objetivo según la Federación es reducir los partidos internacionales representativos nacionales todo todo económico le hemos hablado miles de veces pero bueno una de las opciones que hay que tirar así que bueno en este momento la libertadora es de fútbol sala faltan dos minutos del segundo tiempo San Lorenzo que está en la semifinal enfrentando al Corinthians gana dos a uno si por ahora se está metiendo en la final así que en el próximo bloque tendremos el resultado final de este encuentro ya el equipo de Carlos Barbosa ya está metido en la final también obviamente el equipo brasileño venta campeón de América se mete en una nueva final de libertadores de América que de fútbol sala que se está disputando en el departamento de Floría más precisamente en la capital ahí en el en el 8 de julio creo que se llama el estadio ahí de la ciudad de Floría unos 250 más o menos kilómetros de aquí de Paysandú casi en el centro de la República Oriental del Uruguay así que reitero ahora falta menos de dos minutos San Lorenzo gana dos a uno y se mete en la final con Carlos Barbosa de Brasil tenés información bueno de lo que pasó con el federal lo que va a pasar que lamentablemente quedó todo trunco pero bueno lo único que se sabe que la liga departamental eso sí si querés lo digo yo lamentablemente hasta el 1 de julio se suspendió hasta nuevo hizo ya bueno los clubes veremos qué pasa con los clubes veremos qué pasa con las inscripciones a la liga si hay alguna baja no creo que los 16 clubes aguanten este sacudón pero bueno próximamente tendremos novedades así que tanos decirlo el federal que sepas porque vi que había equipos con más casos de COVID lamentablemente sí Federico hay que decir que el equipo que iba a enfrentar Depro el próximo domingo a las 3 y media de la tarde que finalmente todo esto se suspendió tiene ahora 8 casos de COVID dentro del plantel así que bueno creo que yo que por el momento es una fortuna que la fecha no se juegue yo pensé que no se iba a parar sinceramente yo pensé que como estaba todo en marcha no se iba a parar esto demora cosas pero bueno como estamos yo le diría que dentro de todo le conviene al Depro sí porque no por el hecho futbolístico porque si vamos al hecho a la cuestión se ve disminuido futbolísticamente el equipo de Chaco Forever pero uno si va a meterse ahí quien no le dice que tenga lamentablemente alguna cuestión que le complique la cuestión ¿no es cierto? o sea que se pueda contagiar etcétera o sea a mí me parece que dentro de todo le vino bien le vino bien al equipo de Depro no enfrentarse por el momento al equipo de Chaco Forever por el momento y bueno el torneo federal se suspendió hay muchos equipos ya lo había pedido Juventud Unida de Gualeguaychú a a la suspensión por lo menos suspender esta fecha o suspender por lo menos su partido el que le tocaba ahora y bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa hasta el 31 así que recién sumale Unión de Sunchales sumale Unión de Sunchales sumale bueno Juventud Unida pero por eso dije Juventud Unida pidió la suspensión por eso le dije Juventud Unida pidió la suspensión así que Unión de Sunchales ya estaba con varios sí pero por eso no me está prestando atención porque le dije Juventud Unida había pedido la suspensión así que hasta el domingo 6 no tendríamos federal hasta el momento quien no le dice que no sea un poquito un poquito más pero bueno nada más que decir y lo de la liga es y lo de la liga es como viste el aplauso de la foca así una cosa así la foca es más pero bueno pero bueno ahí está ¿te parece talos si vamos a la primera tanda? cómo no luego de la tanda bueno para que vamos a aguantar estos 8 segundos porque quedan 8 segundos del partido totalmente histórico lo de San Lorenzo 8 segundos no me voy a animar no me voy a animar a relatar simplemente voy a contar lo que está pasando última pelota para Corinthians pelota que se va al córner 8 segundos que quedan del partido en Florida reitero Copa Libertadores de Fútbol Sala donde San Lorenzo está ganando 2 a 1 Corinthians diezmado con 4 jugadores con COVID se ve que salieron de de juerga los muchachos ahí en Florida no hay mucho por hacer en Florida pero bueno se contagiaron porque no había ningún contagio se ve que rompieron la burbuja y bueno problemas el arquero jugador que salió tratando de tirarle la pelota al medio de la cancha y es histórico histórico para San Lorenzo en este momento gana el partido 2 a 1 el saludo de todos los jugadores de San Lorenzo con su técnico con su entrenador ya se sacan los barbijos no les importa nada se están abrazando todos para mí una de las figuras creo que fue el número 9 que jugaba de pivot en el fútbol sala obviamente es 5 contra 5 el fútbol sala y bueno San Lorenzo fue para mí una de las revelaciones al igual que el equipo de Venezuela que llegó a la semifinal Delta Tequero se llama gran historia del club ese club bastante joven y bueno San Lorenzo también que venía pasando un momento bastante difícil en el ámbito entidad con Tinelli con Lame con diferentes opiniones acerca del equipo y bueno le da una alegría a todo el pueblo al pueblo cuervo el ciclón que se mete en la final mañana al mediodía San Lorenzo Carlos Barbosa para tirar la casa por la ventana San Lorenzo si llega a ganar este partido porque Carlos Barbosa fue 5 veces campeón del fútbol sal a nivel de América así que bueno San Lorenzo se metió históricamente en la final se saludan los jugadores de ambos equipos y Corinthians mañana jugará primero al mediodía el tercer y cuarto puesto entre obviamente Corinthians y el Delta Tequero de Venezuela y San Lorenzo jugará el próximo encuentro mañana ni bien termine ese encuentro el tercer y cuarto puesto así que estaremos atentos el día lunes a lo que pase con la final de mañana así que bueno hemos terminado todo el primer bloque vamos a una tanda con esta gran noticia para toda la gente de San Lorenzo ahí en Colón y en toda la zona y ya volvemos con más A 2 Orillas Deportivas A 2 Orillas Deportivas con Federico Bruno desde Colón Entre Ríos transmite Río FM 95.5 Coronavirus lo que tenemos que saber para prevenir qué cuidados debemos tomar lavarnos las manos con jabón regularmente estornudar en el pliegue del codo no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz ventilar todos los ambientes desinfectar los objetos que se usan con frecuencia hablemos de los síntomas si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en contacto con algún caso confirmado no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud es un consejo de Río FM 95.5 inicio de espacio publicitario vení a disfrutar de grandes momentos juntos para toda la familia Roy Wood hamburguesas milanesas panchos tacos exquisitos y de la mejor calidad y para los peques tenemos nuestra cajita feliz que la pueden armar a su gusto hacemos delivery al 3413 76 52 48 te esperamos en Pairé 15 frente a Plaza San Martín centro de atención al vecino agenda nuestros números y hace tu reclamo por WhatsApp 1549 1549 75 1549 71 55 y 1564 1295 agendalos y tenelos a mano Municipalidad de Colón estamos para ayudarte yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón tu suerte puede ser hoy en Agencia 1264 te brindamos el mayor confort y seguridad para tus apuestas jugás y cobras en el acto que estás esperando acercate a Hernández 192 esquina Raven Matías y José esperan recuerda tu suerte puede ser hoy Agencia Oficial 1264 alegría para toda la provincia y así será mi primer millón óptica en Chauce amplia variedad en antelujos de sol y receta asesoramiento profesional excelente atención obras sociales celular 03447 451045 buscanos en Instagram silvia.inchauspe en Facebook óptica.inchauspe en San Martín y Maytus óptica.inchauspe Ahora en Colón los hombres tienen un nuevo lugar para vestirse sin salida marcas premium exclusivas Vandal Albright Caracruz Uoki y muchas más 12 de abril 371 pegado a Banco Versa estamos de lunes a sábados de 9.30 a 12.30 y de 17.30 a 21.30 horas y los domingos de 19.00 a 21.30 Instagram sin salida Colón ¿Necesitas obtener las mejores verduras y frutas de Colón para tus comidas? En Verdulería Messi tenemos todo lo que buscas con la mejor calidad y atención además ofrecemos productos de almacén y contamos con delivery encontranos en Ferrari 881 de Instagram Verdulería El Messi Sweet Lala by Alvana Baez te ofrece desayunos personalizados tartas frutales tarta de coco y dulce de leche tarta capsa tarta de ricota pastafrola masas secas postres alfajores de maicena por delivery viernes y sábados Instagram Sweet Lala guión bajo A B Whatsapp 3447 50 76 78 Sweet Lala La Municipalidad de Colón junto con personal policial se encuentran realizando controles vehiculares en la vía pública en estos operativos se realizan chequeos de documentación y controles de alcoholemia evita inconvenientes y no olvides portar documentación correspondiente como licencia de conducir póliza de seguro digital o impresa cédula verde o autorización las motos deben contar además con dominio colocado en el lugar correspondiente no deben tener escapes modificados y el conductor y acompañante usar casco normalizado y aprobado por más información ingresa a www.colon.gov.ar barra tránsito responsable entre todos hacemos tránsito responsable municipalidad de Colón farmacia 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 colón lo mejor en cosmética perfumería y fármacos con la mejor atención y calidad te esperamos en Urquiza 802 de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas sábados de 8 a 12 horas farmacia colón de maría patricia cutel escuela de gimnasia artística y deportiva manos libres en Colón Entre Ríos te esperamos en Urquiza 11 65 o contactate al 3447 4020 45 gimnasia a partir de los 4 años para niñas y niños jóvenes y adultos te esperamos ferretería Urquiza cloro alquicidas precipitadores herramientas de jardín herramientas de mano electricidad y mucho más lo encontrarás en nuestro local de Urquiza 384 horarios lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 16 a 20 horas sábados abiertos por la tarde celular 3447 46 42 37 ferretería Urquiza hoy mamá no cocina fábrica de pastas elaboramos tallarines ravioles sorrentinos canelones ñoquis horarios lunes a domingos de 9.30 a 13.30 horas lunes a sábado de 18.21 horas celular 3447 4570 91 la atención de sus dueños estamos en 12 de abril 7.16 colombo hoy mamá no cocina fin de espacio publicitario coronavirus lo que tenemos que saber para prevenir qué cuidados debemos tomar lavarnos las manos con jabón regularmente estornudar en el pliegue del codo no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz ventilar todos los ambientes desinfectar los objetos que se usan con frecuencia hablemos de los síntomas si tenés fiebre con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en contacto con algún caso confirmado no te automediques y consulta inmediatamente el sistema de salud es un consejo de Río FM 95.5 estás escuchando Río FM seguí conectado al deporte de las dos orillas a dos orillas deportiva con Federico Bruno Tantos días Viviendo la superficie de las palabras Y que no reen Que crees en el Olleto como quien oye llover La coartada La puyalada 7 y 43 minutos en la República Argentina Llueve en la ciudad de Colón 14 grados en la temperatura En este viernes 21 de mayo De el 2021 Federico, segundo bloque Bueno, ahora un poquito hablar De lo que va a ser la entrevista de hoy Hoy tenemos a Milton Winan Él fue el último Medallista que tuvo Uruguay como país En los Juegos Olímpicos, fue en Sydney 2000 Y en aquella última vuelta Donde él es obviamente ciclista Fue ciclista Ganó Ruta de América Ganó Vuelta del Uruguay Todas las Bueno, Panamericanos Fue oro, fue plata Panamericanos de De Santo Domingo Allá por el 2003 creo que fue Si mal no recuerdo Y en el Mar del Plata También estuvo en su momento Bueno, lamentablemente Ganó él en su momento En la última vuelta Fue cuatro veces Juego Olímpico Obviamente en pista En velódromo Y bueno, lamentablemente Después de ahí Veinte años Han pasado Veintiún años Ahora con este Que los Juegos Olímpicos No hemos tenido suerte Con diversos atletas Somos una delegación Muy grande siempre De los Juegos Olímpicos Pero bueno Por diferentes motivos A veces no se lo apoya Se lo está apoyando Ahora un poco más En estas últimas dos gestiones Tanto la La que pasó Como la de ahora Que se están poniendo Mucho las pilas Ahora por suerte Con el tema De las becas deportivas Y demás Él habla un panorama Un poquito De lo que fue Su trayectoria Habla de lo que es Actualmente Paysandú Como ciclismo El velódromo Que va a ser remodelado Aquí de la ciudad De Paysandú Y bueno Un montón de cosas más De los ciclistas uruguayos De fronteras Y demás Así que bueno Presentamos En este programa Número 181 La entrevista Con el último Medallista Olímpico De aquí La República En Paysandú Bueno Nos va a contar Del principio Toda su trayectoria Principalmente Y luego Estaremos hablando De la parte Como técnico Bueno Milton Primero Bueno Cómo te iniciaste En el ciclismo Sabemos Dedicarte al ciclismo Bueno Contanos un poco De tu trayectoria Y bueno Buenas noches Primero que nada Un gusto Recibirte en casa Este A todos A toda la audiencia A todos los televidentes Ahí Este Y bueno Yo mi comienzo Fueron de A partir de 13, 14 años Bueno Empecé con la actividad Del ciclismo 14 años Este Como Como Todo unir Cuando empieza Cuando uno empieza Como nuevo Viene Yo que sé Siempre le puse Muchas ganas Me costó mucho El arranque Por supuesto Pero siempre Era Lo que uno Quería era correr En andar En bicicleta Hacer depósito Este Yo había dejado Los estudios Temprano O sea Y ahí me puse a trabajar Una regalía Con mi tío Mi padre Y Tenía la posibilidad De entrenar Y trabajar Eso Era Con el comienzo Gracias a ellos Que Me dio la posibilidad De trabajar De tener Un besito Y Dedicarme A algo Que me gustaba Que era Corromicilera Y bueno De ahí Uno fue creciendo Y De a poco Fue Mejorando Su nivel Pero Claro Costó Y a los 18 19 años Quizás Cuando uno Despega Que empieza A rendir O Sentirse Más cómodo Y Bueno Ya ve Que Lo de uno Era Dedicarse Lleno A esto Y Bueno Por suerte Tuve también La posibilidad De correr En otro equipo En TVO Clubes Que me dieron También la posibilidad De dedicarme Lleno a esto Dedicarme Solo a la bici Y Y bueno De ahí Comenzando A En una carrera De ciclismo A nivel De Nacional Rutas América Vuelta Vestirla Celeste En varias Oportunidades Gracias A Panamericanos Juegos Panamericanos Y Bueno Y llegar A representar Uruguay En los Juegos Olímpicos En el primer Juego Olímpico Atranta 96 Donde Fue algo Increíble En el sentido De que Para nosotros Estar presente En los Juegos Olímpicos Era lo máximo Y lo disfrutamos Muchísimo Y bueno Fue creo que Una de las cosas Que me dio Quizás El Al estar presente En esos Juegos Y tener La posibilidad Nuevamente En Estar A cuatro años En Sidney Más maduro Con más Experiencia Y Quizás Con más Ganas De decir Bueno Mejorar Lo que se había Hecho En Atlanta Y Bueno Creo que Fue increíble También De poder Estar ahí Y pelear Algo Que no lo Esperábamos Estar En un Podio Olímpico Pero sí Pelear Estar Entre los Diez Me llegó A estar Más Arriba Allá Por allá Por el 2010 Si mal Recuerdo Te retiraste Un poco Del ciclismo Después volviste Estuviste ahí En los últimos Años De tu carrera Y hasta ahora Ha pasado mucho Porque tenés una empresa Por parte De venta de bicicletas Tenés tu propia marca ¿Cómo está Tu situación ahora? Porque ahora estás como técnico De la selección uruguaya Sí Hace muy poco Volvimos a Retomarlo A lo que es La parte técnica De la selección uruguaya Este Es Bastante difícil Porque sabemos Que hay muchas carencias Acá A nivel Internacional Estamos muy lejos En todo sentido Con preparación En materiales En herramientas Este Y bueno Poder armar Algún Un proyecto Digamos A largo plazo Sería importante Este A poder Este Nuevamente Estar en los Juegos Olímpicos Con algún plantel De ciclista Sería Un lindo Un lindo desafío Vamos decir Sabemos que no es fácil Porque Como te dije antes Hay muchas carencias De lo que tiene que ver Falta mucho material Falta invertir más Falta Proyectar algo más A nivel internacional Este Pero eso Cuesta mucho Cuesta mucho dinero Cuesta Y más como está todo ahora Este Pero bueno El primer paso Que se va a dar Ahora el primer panamericano Que se va a correr en pista Que vamos con un plantel De un ciclista Donde van tres mujeres Y Ocho Varones Vamos a participar En una prueba De cuatro por cuatro mil Que en Uruguay La última vez Que se corrió Capaz que en treinta años Se ha corrido dos veces Nada más En pista En esa especialidad Entonces vamos Con Con un plantel Que Quiero decir Bien La prueba cuatro por cuatro mil La prueba Maison La prueba Por puntos Van a participar Tres mujeres También En prueba por puntos Por secución individual Hombres y mujeres O sea Vamos a participar En varias especialidades Y creo que eso Uruguay Estaba lejos Lo que era Tener un plantel De De ciclistas Que puedan participar En varias especialidades En un panamericano Siempre íbamos A una o dos Más Este Y creo que ahora Bueno La idea es ver Dónde estamos parados En esas especialidades A cuántos Está de lejos A nivel panamericano Sabemos que está muy lejos Pero creo que Es el momento de arrancar Y Y bueno Ver dónde se está parado Bueno Te quería preguntar Qué posibilidad había De Tokio O bueno Ahora pensar un poco En París también Y Las posibilidades De estos juegos Panamericanos de Cali Que se pospusieron Para Para noviembre Contanos un poco Qué chances había De Tokio Porque bueno Cambiaron todo El tema del ranking Y demás Cómo quedó ¿Cómo quedó Uruguay? No Nosotros no estábamos Clasificados El ciclismo No está clasificado A los Juegos Olímpicos Si se propuso Esto como se sabe Este Hay que buscar La reciclación Y bueno Yo creo que esto A largo plazo Uno pensando Más adelante No va a Tokio Si Si más adelante Buscar La posibilidad De estar presente En otros Juegos Olímpicos Pero de aquí A cinco años Sinceramente Ahora lo que Tenemos en mente Es que este Panamericano Los Panamericanos de ruta Va a ser en República Dominicana Y Crono Simplemente Uruguay Vaya para la ruta Y luego pensar En los Juegos Panamericanos En Cali En junio De 18 a 22 años Eso también Un poco Tiene en mente Esta federación De poder quedar Presente ahí Hay que buscar La clasificación En estos Panamericanos También se clasifica Algunas especialidades Y bueno Creo que Un poco Pensando En los jóvenes Y de ahí Proyectar Más adelante Otras competencias Internacionales Ya para Para ir Puliendo Corredores Que Indudablemente Estamos Lejos De lo que es La realidad A nivel Panamericano Estamos lejos Pero bueno Yo creo que Es el momento De comenzar Y empezar A trabajar Este Hay ganas Hay ganas Por los corredores Uno también Tiene que poner La gana Como siempre Le apuesto Y apoyo Falta Falta apoyo Pero De a poquito Ir remando Y bueno Como ha sido Siempre En Uruguay No ha costado Remar 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 Hasta que Se ha conseguido Logro importante Pero Pero bueno En eso Hay que seguir así Hasta que venga Alguna ayuda Ya sea de empresas De De Gobierno De Bueno Que lo vaya Hacia la federación Por suerte Ha habido un cambio También Se está ayudando Y Hoy en día También Puedo También decir Que estoy trabajando A nivel de País Andú Con la intendencia Municipal de País Andú Que me dio la posibilidad Después de Le diga Veinte años De la Ojo Olimpio Recién hoy Me hablan Como Para estar presente En Como escuela De exclima En País Andú Y bueno Este Es un Un lindo aporte Que puedo dedicarme Digamos Un poco más A A lo que nos quieren Te quería preguntar Más específicamente Por dos ciclistas Que están en el exterior Como Tomás Silva Y Mauri Moreira Cómo los ves En algún futuro Capaz son Las promesas Porque uno Es más joven Que el otro Ahí están Peleándose Porque son muy jóvenes Y nada Son la base Del ciclismo Afuera Es lo que hay Afuera Digamos Y los que más chances Tienen Capaz un Juego Olímpico Un Panamericano También Qué posibilidad Le ves a ellos En algún futuro Porque la están rompiendo Afuera En el ámbito de Uruguay Sí, sí, sí Lógicamente Tienen la posibilidad De estar corriendo En un muy buen nivel Como estar corriendo En Europa Creo que es La vidriera Todo deportista Quiere llegar ahí A estar compitiendo En Europa Lo están haciendo ellos Entonces creo que Es una posibilidad Muy buena Para que Sean Corredores Para representar Al país En algún torneo Sin descartar Lo que tenemos aquí Porque en Paisando También O en Uruguay Tenemos ciclistas Del mismo nivel De Moreira O de O de Tomy Pero claro Las posibilidades Las tienen ellos Ahora Que están allá Hay ciclistas Que también No se conocen Como Lucas Piano Pablo Anchieri Muchos Corredores Rodriás Conegi Mascaraña Que se llama Veterano Cousande Maldonado Este plantel Que llevamos Es un plantel De joven También Con veteranos Pero Tienen chance De De Demostrarse Y bueno Y Como te decía No sé Del nivel Yo creo que son Del nivel También De Tanto Como Tommy Que está en Europa Aprovechando Lo que está allá Sin descartarlo Hay que tenerlo en cuenta Para Para algún evento Internacional Que pueda haber Ahí va Exactamente Bueno Hablando un poco De Uruguay ¿Cómo está la situación Interna del ciclismo? Segundo año Sin vuelta ciclista Sin ruta Bueno La ruta américa Se pudo hacer En el 2020 Obviamente Pero muy compleja La situación del ciclismo ¿Cómo están Los demás clubes? ¿Cómo está el ciclismo Uruguayo En el ámbito De equipos? No Se ha venido Mal en peor Rigo Este El ciclismo Uruguayo Está Está sufriendo Está sufriendo Todo lo que es La La situación Hoy La pandemia Este Los clubes Están sufriendo Luego Porque Al no haber competencias También eso Influye Los sponsors Muchos También están ahí Viendo A ver Qué va a pasar Los clubes Están viendo Un poco Lo que va a pasar Cuando se va a arrancar Nuevamente La temporada Entonces Clubes fuertes Si contamos Con los dedos La mano Capaz Que me suele algún día Todavía Pero La verdad Que está Difícil No está fácil Para Hay caído Bastante A nivel De institución De Apoyo Pero bueno Este Hay que esperar Un poco Que esto se normalice Un poco más Y dejar pasar Este invierno Y bueno Tener fiel De que Esto se va a sacar Adelante De que Tenemos que salir De esto Y Tendrá que ver En algún momento Que Todo está mejor Bueno Hay una aceleración Del proceso De vacunación Por suerte Uruguay está Bastante bien Posicionado Esto seguramente Ayude también A las competencias Como decías Del ciclismo Tanto de pista Como de ruta ¿Pensás Que va a volver La vuelta ciclista El próximo año Y va a tener Una convocatoria Bastante buena? Si La vuelta Igual siempre ha tenido Buenas convocatorias La vuelta Para nosotros A nivel Nacional Es algo Muy importante Todo ciclista Aspira a tener Una buena vuelta Para luego Tener un buen año Digamos Un buen Contrato A nivel de clubes Pero Sinceramente Los clubes Están sufriendo Los pocos clubes Que quedan La vuelta De Uruguay Es algo Que importa A nivel de selección De federación Pero yo Apunto Un poco más A nivel de De selección Me parece No tanto Por la vuelta Yo creo que Hay que separar Las cosas La vuelta De Uruguay Por un lado Y la selección Por otro lado Entonces hay que Trabajar Con miras También A proyectos A nivel internacional Velódromos Competencias Velódromos Hoy en día Hay un proyecto Acá En tendencia De mejorar El velódromo Nuestro En Paisandú Donde Hay muchas cosas Para hacerle Reacondicionarlo Va a ser importante Y bueno Ojalá que podamos Volver a lo que es La actividad Local Con competencias En el velódromo Actividades Para los jóvenes Y bueno Y ya ir pensando También En probar Especialidades Tiempos Y tenerlos Incentivados A los chicos Para Para que puedan Estar participando En algún torneo Internacional Se está pensando Bueno Me imagino Retomar La corrida Litoral Las mil millas Del norte La vuelta Charán Soriano ¿Cómo viene Todo ese tema De vueltas También No solo Que vuelva La vuelta A ciclistas Sino En el interior Donde se complica Más Donde falta Mucho más Apoyo Como decía ¿Qué le falta Al ciclismo Uruguayo Para también Mover un poco El interior No solamente Capar litoral Sino que vengan No sé De Rivera De Artigas De Salto Que se mueva Un poco más Y lo que falta Son Dirigentes Dirigentes Se han terminado Se han terminado Porque No hay quien Organice eventos Eventos Competencias Para que vuelvan A correr A la campaña O ir a algún Departamento Se necesita Dirigentes Que organizen Competencias Las competencias Hoy en día No son Nada económicas Es costoso Por varias cosas Premios Comisarios Ambulancia Circuito Cerrar circuito O caminera El control El control de policía Varios Empezar a sumar Y hacer una competencia Cuesta mucha plata Entonces Como está hoy El que pueda hacerlo Lo hará una vez Dos veces Y ya no te hacen más Porque salir a pechar Nuevamente a las empresas Los de Poncio Que ayuden Que colaboren Y algo El ciclismo Algo que Que vos Podés hacer Un evento Pero no te No te genera Ganancia Es todo gasto Entonces No es lo mismo Que un partido de fútbol Una cancha basketball Que vendés entrada En el ciclismo Es gratuito Para la gente Entonces Dependemos Depende del dirigente De organizar eventos Y depende De los De los sponsors O de las ayudas Que pueda tener Ya sea gobierno O intendencia Y bueno Para una competencia Se puede hacer Pero no más de eso Entonces Lo bueno Es tener esa continuidad Durante un año De varias competencias Tenerlo siempre Incentivado Motivado A los corredores Para que No se pierda ¿No? Entonces Se ha perdido mucho En ese sentido En organización De eventos Este Se han terminado Los dirigentes Ya hay prácticamente Son muy poquitos Los que quedan Y hacer competencias Es costosa Bueno Últimas dos preguntas Porque ya El tiempo ha venido Y tenés que Tenés que estar un poco En tu casa también ¿No? Primero Bueno Agradecerte obviamente Por brindarnos un poco Acá tu casa Para venir a hacerte La entrevista Ahora que a poquito Se está podiendo Podiendo hacer Un poco más De notas presenciales Y bueno Por último Básicamente dos preguntas ¿Cómo está la situación De la cual presidente? Que entró hace poquito Cambió Donde estaba Federico Moreira Ahora está otro presidente Y bueno ¿Qué proyectos hay En el ciclismo uruguayo? Y después bueno Como es una radio De Colón ¿Cómo ves ahí El ciclismo Entre Riano Y argentino? Que bueno Es bastante potencia Argentina en ese sentido Sí Sí Bueno Lo que es La presidencia nueva Que tenemos Con Pablo Quintana Hace muy poco entró Se ha encontrado Toda esta pandemia Que también Se ha complicado Un poco El tema del ciclismo Las competencias Cosas que no pasó En Argentina Por ejemplo En Argentina Se está compitiendo Se está corriendo Nosotros miramos Y decimos Acá no se corre Pero en Argentina Se está compitiendo Se está corriendo En varias competencias En varios lados Y es bueno Que volvamos Que se vuelva A abrir Lo que es La frontera Para poder cruzar Y ir a correr Nosotros pensamos Decir Que bueno sería Ir a correr allá O que ellos vengan Para acá Pero el tema Que toda esta situación Se ha complicado todo Para uno O para el otro Pero vemos que allá Se está compitiendo Parado el tema Del ciclismo Y bueno Entonces acá Se frenó bastante La actividad Y bueno El ciclista Uruguayo Está Desesperado Por Largar una competencia Y bueno Sabemos que Esto nos juega En contra nosotros También por el hecho De que Vamos a ir Un Panamericano Sin competencia Que eso también Te juega en contra Y bueno Lo que se está haciendo Por el momento Vienen a entrenarse A Paisandú Hacemos velóimo Vamos a la ruta Se ha mermado bastante En ese aspecto Y bueno Cuidando o no También Algunos que no se Se agarra el coronavirus Por Viste Contagio Entonces Hay que tener Mucho cuidado Y bueno En ese aspecto Para nosotros Se nos ha complicado Bastante En ese sentido Pero bueno Hay que esperar Y ver En el momento De esta salida Que tiene que haber Este Para bueno Un mejor ciclismo El ciclismo Entrariano Te diría Ser El ciclismo Argentino ¿Cómo lo ves? Bien Siempre Argentina Estuvo Siempre fue Yo diría Que fue Un ciclismo Muy bueno Que siempre tuvo A nivel internacional Quizás Ha decaído En estos últimos años Ha decaído Un poco El ciclismo En la Argentina A nivel internacional Este Pero siempre sacó Valores Muy importantes Y bueno Uruguay Siempre trató De copiar Un poco Lo que es Argentina Pero bueno Este Si Argentina Este Hay varios conocidos Allá Que bueno Siempre han Tratado De De apoyarnos También Así que Nosotros también Le deseamos Argentina Como los País hermanos Un Muy bueno Un ciclismo Para ellos Y Rodrigo López Que va nuevamente A un juego Para el Para el Bueno Rodrigo Sí Hemos Estaba Conversando Con él Este Por Por Vida Zoom Digo Por WhatsApp Por Mensaje Siempre hay un Contacto Con él Este Y Por lo último Que hablamos Está desesperado Para cruzar A País André Nuevamente A entrenar A la pista Este Y sí Creo que Tiene Colón Tiene Un Un gran Un gran Héroe Como Rodrigo Que es Este Todas las Su trayectoria Y su Y su Familia Que lo han Ayudado Y bueno Una gran Persona Una gran Familia Que bueno Como se puede Decir Que una Un gran Héroe Que ha cosechado Colón No solo en el Ciclismo Sino en el Montaum Y tenemos a Catriel Soto Pero bueno Una lástima Que bueno Fue a competir Y bueno Tuvo muchas Trancas Pero bueno Quedó ahí En la puerta De Tokio Pero seguramente Tenga otras Oportunidades Para poder ir a París ¿No? Sí Catriel también Ha tenido Excelente Este Resultado A nivel internacional Un gran valor Este No sabía Que no estaba Clasificado Todavía Pero sí Sin duda Que es un valor Que tiene la posibilidad De clasificar Nuevamente Y estar presente Porque Ha representado Muy bien El país También En lo que es A nivel mundial Y el Juegos Olímpicos Así que No descartamos La posibilidad De que vuelva a estar presente Bueno Milton Muchísimas gracias Por esta entrevista Y bueno De ser de lo mejor Para vos En lo personal Y también bueno Ojalá que el país Induce mejores En ciclismo Y en el Uruguay También Sí Ese es el anhelo De todos De que De que podamos Salir adelante Nuevamente Y bueno Hoy que más Que estamos A cargo Con la selección Y bueno Esa es la aspiración De que podamos Mejorar en ese sentido A nivel nacional Velódromos Este Y bueno Competencias internacionales Lógicamente Que es uno De los anhelo Que es lo que tenemos A dos orillas Deportiva Con Federico Bruno Desde Colón Entre Ríos Transmite Río FM 95.5 Coronavirus Lo que tenemos Que saber Para prevenir Que cuidados Debemos tomar Lavarnos las manos Con jabón Regularmente Estornudar En el pliegue Del codo No llevarnos Las manos A los ojos Y a la nariz Ventilar Todos los ambientes Desinfectar Los objetos Que se usan Con frecuencia Hablemos De los síntomas Si tenés Fiebre Con tos O con dolor De garganta O con dificultad Para respirar Y estuviste En contacto Con algún caso Confirmado No te automediques Y consulta Inmediatamente El sistema De salud Es un consejo De Río FM 95.5 Inicio de espacio Publicitario Vení a disfrutar De grandes momentos Juntos Para toda la familia Royal Good Hamburguesas Milanesas Panchos Tacos Exquisitos Y de la mejor calidad Y para los peques Tenemos nuestra Cajita feliz Que la pueden armar A su gusto Hacemos delivery Al 3413-76-5248 Te esperamos En Pairé 15 Frente a Plaza San Martín Centro de atención Al vecino Agenda nuestros números Y hace tu reclamo Por WhatsApp 1549-7175 1549-7155 Y 1564-1295 Agendalos Y tenelos a mano Municipalidad de Colón Estamos para ayudarte Tu suerte puede ser hoy En Agencia 1264 Te brindamos El mayor confort Y seguridad Para tus apuestas Jugás y cobras En el acto Que estás esperando Acercate A Hernández 192 Esquina Raven Matías y José Te esperan Recuerda Tu suerte Puede ser hoy Agencia Oficial 1264 Alegría Para toda la provincia Y así será Mi primer niño Óptica en Chaufe Amplia variedad En anteojos de sol Y receta Asesoramiento profesional Excelente atención Por las sociales Celular Celular 03447451045 Buscanos en Instagram Silvia.Inchaufe En Facebook Optica.Inchaufe En San Martín y Maitú Optica.Inchaufe Ahora en Colón Los hombres tienen un nuevo lugar Para vestirse Sin salida Marcas premium Exclusivas Vandal Albright Caracruz Walkie Y muchas más 12 de abril 371 Pegado a Banco Versa Estamos De lunes a sábados De 9.30 a 12.30 Y de 17.30 a 21.30 horas Y los domingos De 19 a 21.30 Instagram Sin salida Colón ¿Necesitas obtener Las mejores verduras Y frutas de Colón Para tus comidas? En Verdulería Meche Tenemos todo lo que buscas Con la mejor calidad Y atención Además Ofrecemos productos De almacén Y contamos con delivery Encontranos En Ferrari 881 De Instagram Verdulería El Meche Suite Lala By Alvana Baez Te ofrece Desayunos personalizados Tartas frutales Tarta de coco Y dulce de leche Tarta capsa Tarta de ricota Pasta frola Masa seca Por delivery Viernes y sábados Instagram Suite Lala Guión bajo A B WhatsApp 3447 50 76 78 Suite Lala La Municipalidad de Colón Junto con personal policial Se encuentran realizando Controles vehiculares En la vía pública En estos operativos Se realizan chequeos De documentación Y controles de alcoholemia Evita inconvenientes Y no olvides Portar documentación Correspondiente Como licencia de conducir Póliza de seguro Digital o impresa Cédula verde O autorización Las motos Deben contar Además con dominio Colocado en lugar Correspondiente No deben tener Escapes modificados Y el conductor Y acompañante Usar casco Normalizado Y aprobado Por más información Ingresa a www.colon.gov.ar Barra Tránsito responsable Entre todos Hacemos tránsito responsable Municipalidad De Colón Farmacia Colón Lo mejor En cosmética Perfumería Y fármacos Con la mejor Atención Y calidad Te esperamos En Urquiza 802 De lunes a viernes De 8 a 12 horas Y de 16 a 20 horas Sábados De 8 a 12 horas Farmacia Colón De María Patricia Cutel Escuela de gimnasia Artística y deportiva Manos libres En Colón Entre Ríos Te esperamos En Urquiza 1165 O contactate Al 3447 402045 Gimnasia A partir de los 4 años Para niñas y niños Jóvenes y adultos Te esperamos Ferretero de bar Ferretería Urquiza Cloro Alquicidas Precipitadores Herramientas de jardín Herramientas de mano Electricidad Y mucho más Lo encontrarás En nuestro local De Urquiza 384 Horarios Lunes a viernes De 8 a 12 horas Y de 16 a 20 horas Sábados abiertos Por la tarde Celular 3447 46 4237 Ferretería Urquiza Hoy Mamá No cocina Fábrica de pastas Elaboramos Elaboramos Tallarines Ravioles Sorrentinos Canelones Gnocchis Horarios Lunes a domingos De 9 y 30 a 13 y 30 horas Lunes a sábado De 18 a 21 horas Celular 3447 457091 La atención de sus dueños Estamos en 12 de abril 7 y 16 Colombo Hoy mamá No cocina Fin de espacio publicitario Coronavirus Lo que tenemos que saber Para prevenir ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos Con jabón regularmente Estornudar en el pliegue Del codo No llevarnos las manos A los ojos Y a la nariz Ventilar todos los ambientes Desinfectar los objetos Que se usan Con frecuencia Hablemos de los síntomas Si tenés fiebre Con tos O con dolor de garganta O con dificultad Para respirar Y estuviste en contacto Con algún caso confirmado No te automediques Y consulta inmediatamente El sistema de salud Es un consejo De Río FM 95.5 Estás escuchando Río FM Seguí conectado Al deporte De las dos orillas A dos orillas deportiva Con Federico Bruno Oh Mariolo Buscando afiches rotos Revelando intenciones Viendo crecer la foto Enmarcando canciones A dos ozan A dos ozan Tanаю oscillando Y a dos ozan Venir A tres ozan Using marcado Seguí conectado Evening A dos ozan Pocao Assな Minas All generation Inmarcando canciones Atta Vovato 8 y 18 minutos en la República Argentina Con la música de Jaime Rossi Y esa entrada con lluvia En lo que está sucediendo también Aquí en la ciudad de Colón Y en Paysandú En vivo, en simultáneo A dos orillas deportivas Por Río FM Por fmriocolom.argentinas.com ArgentinaStream.com Y también por FM Río 95.5 Está lloviendo Y el señor Federico Bruno Curtis Conduce bajo la lluvia Y Fernando que está lloviendo Aquí en la ciudad de Paysandú Me imagino que Colón también Es impresionante Es impresionante Pero bueno, hablando Un poco de todo, estamos hablando De las restricciones en Argentina Pero por el lado uruguayo Tenemos buenas noticias El comunicado que hizo La presidencia De la República Argentina De Uruguay En la Secretaría Nacional De Deportes En la jornada de ayer a la noche Que se dio a conocer hoy El comunicado El decreto En virtud de lo dispuesto Por el Poder Ejecutivo La Secretaría Nacional De Deportes Ha resuelto Adoptar las siguientes medidas Habilitar entrenamientos Y prácticas Deportes a materia Al aire libre Individual o colectivo Con la consecuente obligación De mantener cerrados Los vestuarios Esta habilitación No incluye competencias Oficiales Habilitar entrenamientos Y prácticas En espacios cerrados Individual o colectivo En tanto cumplan Las siguientes obligaciones Mantener el apoyo El 30% Cada persona No permanezca Más de una hora En el recinto No utilizar Los espacios Destinados a vestuarios Y las personas físicas Y jurídicas Propietarias O ministradores De gimnasios Donde se Hayan proporcionado Los datos Identificatorios Claro En los casos De los gimnasios Si o si Tienen que alistarse Para que la gente Realmente sepa Si el gimnasio Está en condiciones O no De poder ir A un gimnasio Y bueno Habilitar el uso De las piscinas En espacios cerrados Fincitivamente Para la rehabilitación O uso terapéutico No para aquellos Que hagan la natación Como deporte Digamos Esta habilitación En la parte de piscinas Incluye obviamente El 30% de aforo La capacidad máxima Y con la obligación De 15 minutos De permanencia En los mismos Por persona Así que Bueno Por lo menos Digo Un paliativo A todos los meses Que Que se han visto Sin hacer deporte Por acá Así que bueno Por suerte De a poco vuelve Tengo una noticia más Acerca del federal Y acerca de Del fútbol argentino Tano Primero hay un colega Seguramente lo conocerás A Cristian Adrián Provenzal Que lo que le pasó Al plantel De Guillermo Brown De Puerto Madryn Viajó 17 horas En micro Llegó a Buenos Aires Y se enteró De la suspensión Se ve que el día antes Le dijeron Porque es acá Viaje tranquilo Le dijeron Y se comieron Como decimos Acá en Uruguay Un choclo de aquello Se ayunaron Y emprendieron De vuelta El regreso La verdad Que una vergüenza Lo que les pasó A los muchachos Otra cosa Parece que Que las semifinales Algo que veo raro Se pueda volver A jugar El 29 El día sábado 29 Y domingo 30 O sea Dentro de las restricciones Claro Parece que No hay nada más Que decir Se fueron En plenas restricciones Las semifinales Dejala por ahí nomás Y bueno Lo último es que Bueno Hay un Hay COVID positivo En boca Estaba mirando Cada uno De los Los colegas Seguramente estaremos El lunes Con toda la Ampliando El más detalle A ver cuántos Son Si hay uno Si hay dos Si hay varios Y parece que River Por Libertadores Jugaría Como local En el Monumental Esto está confirmado Así que Todos los Partidos Tanto Sudamericana Como Libertadores Que se estén disputando En la jornada De la semana Se van a disputar Realmente en la República Argentina El horario que disponga Conmebol Así que bueno Todo sea para que La Copa América Se haga acá Allá digo En Argentina Específicamente Así que Bueno Cosas que pasan ¿No? Andar a reclamarle A Maduja ¿No? Van a hacerlo jugar En restricciones ¿No? Tiene coronita El fútbol Lamentablemente ¿No? Ojalá que Que se revea Esa situación Y que no jueguen Nada El 29 Que apoyen A todos los Argentinos Que están confinados Y que se juegue Después de la restricción Porque si no Para uno es una ley Para otro es otra Pero bueno Espero que se me esté Escuchando bien Tan hoy Porque es impresionante Lo que está lloviendo Lo que escucho yo De fondo Federico Lo que escucho de fondo Es como pega La lluvia en la chapa ¿Me está escuchando bien? Perfecto Perfecto Seguimos entonces Y le pegamos De corrido Sí Dale 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 Sandro Para pasar La última tandita Ahí sobre el final Vamos al tenis Ahora El WTA El femenino Que se jugó El campeonato femenino En Belgrado Serbia Poderosca Eliminada En cuartos de final La Rosalina Quedó eliminada Este viernes En los cuartos de final Hoy a la mañana Certamen que se disputa Sobre el pueblo de Ladrillo Y reparte 235 mil dólares En premio El arranque De la jornada De la cancha central Poderosca Quinta preclasificada Frente a la croata Ana Konyush Por 6-4-6-3 A pesar de no llegar A las semifinales La Rosalina Quedaría cerca Del puesto 40 Al rango mundial Algo que sería Totalmente histórico Porque creo que asciende Cerca de 10 Posiciones Por el lado El tenis uruguayo Gonzalo Escobar El ecuatoriano Y Ariel Bejar Uruguayo La dupla Esta latina Que armaron Para jugar El Geneva Open Me parecía Que era Genoa Pero no sé Si la raro No se llama así La ciudad Perdieron Ante la dupla Australiana Venus Pierce Por 4-6-7-6 Y 18 Perdieron Lamentablemente El ecuatoriano Y el uruguayo Y por el lado De Pablo Cuevas Que estaba En la semifinal Del Geneva Open También Perdió En la mañana De hoy En la semifinal Estuvo a punto Llegar a la final Había derrotado Al número 20 Del mundo Pero bueno No pudo Con Denis Chapovalov El canadiense Y le ganó El Bueno Justamente el canadiense 6-4-7-5 Le ganó ahí El partido Así que bueno Seguramente en estos días Se juegue Más El campeonato Y el lunes Tendremos más Noticias Por el lado Del básquet Se jugó Ayer una nueva fecha De la liga Uruguaya De básquetbol Donde están Los play-ins Obviamente Ya aclaramos Un poco Los cuatro primeros De la etapa De la fase anterior Ya están clasificados A los play-ins Y bueno Los play-ins Son los que estaban abajo Por cuatro lugares más Aguada 1-1 Con Capitol Ganó Capitol Y bueno Forzó Otro partido más En el día de hoy Van a estar jugando 21 de mayo Exactamente 21-15 Y también estará Jugando Mañana Peñarol-Goes Por el tercer partido Que va a definir También No solamente La Guada Capitol Sino el de Peñarol-Goes Donde ayer Goes Logró empatar la serie Así que bueno De clasificar Peñarol Jugaría los play-ins Y estaría dentro De los ocho mejores Del campeonato De la liga Uruguaya de básquetbol Y bueno Esto sigue Los play-ins Son al mejor de cinco Y seguramente La final Creo que sea Siete O bueno No sé si le va a dar el tiempo Pero seguramente Al mejor de cinco Seguro Hablando de básquetbol Y siempre hablamos Del torneo federal Siempre hablamos De la liga argentina Siempre hablamos De la liga nacional La liga nacional La ganó San Lorenzo Por quinta vez En su historia No consecutiva Pero la liga argentina Y el torneo federal Fueron suspendidos Obviamente Por todas Estas restricciones La confederación Argentina de básquetbol La anunció La suspensión De las competencias Que se encontraban Vigentes actualmente La liga argentina masculina Y el torneo federal Tanto femenino Como masculino Debido a las medidas De prevención sanitarias Anunciaba obviamente Ayer por Alberto Fernández La medida acordada Por la mesa De enlace La asociación de clubes Y la confederación Argentina de básquet Establece la suspensión De las competencias Entre el sábado 28 En el día de mañana Hasta el lunes 7 de junio Esto es mucho más De las restricciones Y el lunes 31 Los equipos Volverían a los entrenamientos Para obviamente Justamente una semana antes Y una semana después El día 7 Se retornaría A jugar La competencia La liga argentina Se encontraba En fase de competencia Regular Mientras que El torneo Femenino Llevaba alguna semana De competencia Y bueno Porque comenzó ahora Hace poquito En mayo Donde Talleres De Paraná Es el único Representante Entrerriano En el federal Vamos al básquet Pero al básquet De 3x3 Donde se va a jugar El preolímpico Y Argentina No estará presente Sino que Estará Uruguay Presente La clasificación Olímpica Activa 3x3 Días y horas De juego Para Uruguay Del 26 al 30 de mayo En la ciudad De Gras Austria La selección femenina Se jugará La clasificación En los Juegos Olímpicos La chica celeste Compartirá un grupo Con Francia Estados Unidos Alemania E Indonesia Creo que el que más Acesible está Es Indonesia Porque los otros Son potencias Pero lejos Pero Uruguay Debutará ante Alemania El 27 de mayo A las 6 y media De la mañana Mientras Ese mismo día A partir de las 11 y media De Uruguay Se enfrentará Francia En su segundo encuentro Luego De la jornada de descanso Uruguay Se enfrentará a Indonesia El sábado 29 de mayo A partir de las 6 y media De la mañana Y cerrando su participación En esa primera etapa Ante Estados Unidos Nada más y nada menos A partir de las 11.30 Todos los partidos Reitero Del 26 Al 30 de mayo Todos esos días Se estará disputando En la ciudad de Gras Austria El Prolímpico Femenino Las cuatro integrantes Que seguramente Capaz en la semana Podamos tener Alguna probabilidad De entrevista Vamos a ver el fin de semana Cómo está la cosa Para entrevistas Florencia Soma La capitana Victoria Pereira Que es la técnica Jugadora Que tiene Uruguay Sabina Velo Como yo Que jugó en su momento En Rocamora En Concepción del Uruguay Como en primera división Del 5x5 Convencional Del Vasco Convencional Hace un par de años Formó parte De la Liga Nacional Femenina Y la juvenil Aldana Galloso Que milita En el Defensor Sporting Club De la ciudad De Montevideo Así que Ojalá que Uruguay Ojalá Ojalá que Tenga buenos resultados No te digo De clasificar A los Juegos Olímpicos Porque la verdad Es muy difícil Francia y Estados Unidos Son realmente Potencias Alemania No sé lo que tiene Pero siempre está peleando Los 5 mejores puestos De Europa Y bueno Indonesia Que creo que Como se dice siempre Como la celicienta Del grupo Pero bueno Ahí va rumbo A Austria Las chicas Que bueno Seguramente Días antes Del 26 Si no es este fin de semana Es el lunes o martes Ya saldrán A Austria Haciendo escala Seguramente en algún otro país Y bueno Llegando al país austriaco Tenemos más novedades Con respecto A las clasificaciones Porque No solo El 3x3 uruguayo Sino que también Argentina El triatlón Buscará Estar representando Obviamente De la selección En los Juegos Olímpicos Viaglioli Y Tacone En la búsqueda De puntos Para Tokio La cordobesa Romina Viaglioli Y el bonaerense Luciano Tacone Estarán en Portugal Para competir En la Copa Del Mundo De Lisboa Donde buscarán La sumatoria De puntos Para el ranking Olímpico En la segunda competencia Del triatlón Que se retomará La clasificación Olímpica Es en Lisboa Portugal Que participarán En representación De Argentina Estos dos deportistas Así que bueno La mejor de la suerte A estos muchachos Que ya hace años Que vienen Con el triatlón Son gente de experiencia Bastante jóvenes Igual Ojalá que también Argentina Asume dos más Creo que va a 157 Si clasifican Estos dos argentinos En los Juegos Hablando de juegos También El voleibol argentino Se prepara Para lo que van a ser Los Juegos Olímpicos De Tokio Donde ya están Clasificados Y bueno Van a jugar La Liga Mundial De Volei Pero Por casos positivos El viaje de la selección Se reduce a nueve jugadores Los hisopados Previaje Dieron como resultado positivo En tres jugadores Y otros Aislados por contratos estrechos De esta forma El plantel Se reduce a nueve jugadores Que viajarán Y el resto Se sumarán más adelante Los dirigidos por Méndez Debutan el viernes 28 El próximo viernes Ante Brasil Partido Muy difícil Ante los brasileños Este viernes La selección argentina De Marcelo Méndez Comenzó su viaje Rumbo a Italia Donde el próximo viernes Disputará la Liga de Naciones De la Federación Internacional De Voleigol En Rimini Luego del resultado De los testeos El grupo viajará Con nueve representantes Debido a los Resultados positivos Que dijimos Bueno Anteriormente Los nueve Que van a Que van a estar A ver si lo tengo por acá No Tengo solamente Los contactos estrechos Y los Resultados positivos Pero bueno Va con nueve Ya confirmados Para Esta Acá está la lista Si la encontré en la lista Luciano De Checo Nicolás Uriarte Federico Pereira Luciano Palonsky Sebastián Solé Martín Ramos Facundo Conte Hijo de Hugo Conte El famoso Bolebolista De Sebulo 84 Creo que fue Donde salió Bronce Olímpico En su momento Jean Martínez Y Nicolás Méndez Los nueve En su momento Eran los diez de Gallardo Viste Cuando iban a buscar la Probeza Ahora son Los nueve Del gole Argentino Con nueve Por lo general Siempre son 15 O 14 El plantel Y esta vez van nueve A buscar la Probeza Ante Brasil Así que Ojalá que la selección Argentina Le vaya bien En esta disciplina Preparándose Para Para lo que van a ser Los Juegos de Toque Bueno Lo que habíamos dicho Anteriormente La parte Del Enard Que no pudo solventar Entre comillas A los treinta y pico A los cincuenta No sé ni cuántos eran De deportistas En estos Sudamericanos Atletismo Que va a estar En Guayaquil Pero bueno Acá Los colegas Y compañeros De Argentina Matar Deporte Hicieron un trabajito Cómo funciona El presupuesto Del Enard Porque están Especulando Por Por cómo Cómo Dónde va el dinero De dónde viene Así que bueno Es complicadísima La situación A partir del 2018 Mediante una ley Argentina La fuente De financiamiento Se reemplazó Entonces el Poder Ejecutivo Nacional Debe incluir En cada proyecto De ley De presupuesto De la administración Nacional El monto anual Que transferirá La lente Los números Bueno Del 2017 Obviamente son totalmente Totalmente diferentes A los de 2019 Pero bueno Este año Hubo récord Por todos lados Por el tema COVID Y bueno Solamente viajará Una parte De la delegación De Argentina Pero Pareció este influencer ¿No? Están Hablando Todas La gente Del deporte Del influencer Maratea Este influencer Que ha salido En varios programas De radio De Buenos Aires Se caracterizó Por en su momento Llegar a una beba De dos años Que consiguió Un monto Considerable De dinero Para que Que se vacune Y bueno Por suerte Parece que van a estar Todos La selección Completa Esto es A confirmar Pero al parecer Consiguió Los vuelos De los atletas Argentinos En este momento Estoy justo abriendo La noticia El influencer Santiago Maratea Se puso al hombro En las gestiones Para que parte De la delegación Nacional Que se quedaba Sin posibilidad De viajar a Ecuador Pueda llevarlo a cabo En la noche De ayer Los atletas Informaron Que de los 81 Que viajarían Serían de baja 35 Las redes sociales Se revolucionaron Y Santiago Maratea Nuevamente salió De ayuda al deporte amateur Bien gestiones Con una de las Empresas de vuelo Sacó Todos los pasajes Y bueno Bueno Una cifra considerable 100 mil dólares Lo que sería 61 mil dólares Más barato Que lo que decía Lenardo O sea Le abarató Un disparate A un ente Del estado Que tendría que hacerse Cargo de esto Y buscar precio Lo hizo un tipo Que es influencer Algo que Espero que no pase Nunca más Esto Porque la verdad Que es Impresentable Lo de Lenard Que yo me enteré hoy No sabía Cómo funcionaba El tema De la política De Lenard De la política Deportiva Parece que el presidente Del comité olímpico Argentino Es el encargado De Lenard Algo que me parece A mí Totalmente raro Porque el Lenard Es otro ente Dentro del estado El comité olímpico Argentino Se basa Básicamente De las clasificaciones Me resultó Bastante extraño Eso Ahora no recuerdo El apellido Que lo voy a buscar Porque lo tengo por acá Teníamos Ahí a los compañeros Como locos Porque teníamos la duda En este caso Para mí Está mal Pero bueno Espero que de pronto Se regularice Toda esta situación Y que haya el dinero Suficiente Para todos los deportistas Argentinos Hablando Justamente Del atletismo Uruguay Va a presentar También una delegación Este sudamericano Se va a realizar Del 29 Al 31 de mayo Ahora la próxima semana En la ciudad De Guayaquil Ecuador 10 Serán los deportistas De Uruguay En esta cita Conformada 17 serán los deportistas Que representan a Uruguay En la cita En una delegación Conformada Por 25 integrantes Obviamente Sumando todos los técnicos Y algún dirigente Entre los atletas Que representan a Uruguay Estarán los olímpicos Emiliano Laza Salto Largo Débora Rodríguez Y Metros Nicolás Cuestas Y el hermano Martín Cuestas En 10 kilómetros O 10.000 metros A ello Se le suman Otros dos nombres Que han salido Han surgido En estos últimos meses Que es María Pía Fernández La triniteña La ciudad de Trinidad Capitán de Flores Y el monteviano Santiago Catrofe Que vas En 1.500 metros Así que Una delegación Muy buena Ojalá que Uruguay Ya confirme Todos los Los clasificados A Tokio Y hoy una cantidad ¿No? Hay en lanzamiento De balas Estaban mirando acá En lanzamiento de disco Una delegación Bastante importante De entrenadores También Y bueno Una delegación Importante Que Uruguay Por suerte Pudo solventar Los gastos De todos Y bueno Van todos Con fondos Del Comité Olímpico Uruguayo Quiero decir Y la Secretaría Nacional de Deportes Apoyando también A los deportistas Uruguayos Con respecto A una de las dos Últimas o tres Noticias que me quedan Tokio 2020 Y el Comité Olímpico Internacional Reiteran Su compromiso Para celebrar Unos Juegos Olímpicos Seguros El Comité Olímpico Internacional Y los organizadores De Tokio Reafirman este viernes Reafirmaron este viernes Su compromiso Para celebrar Unos Juegos Olímpicos Y Paralímpicos Seguros En su último Comité De coordinación Ante la inauguración En julio Bueno Esto habla De muchas medidas A nivel de salud Los test diarios De COVID Que van a ser 50.000 A nivel diario La actualidad Contempla La llegada De unas 79.000 Personas De familia olímpica De la familia olímpica Menos de la mitad De lo que se había anunciado O sea Hicieron recortes También de personal No solamente De los voluntarios Sino de Como dijimos El lunes De esta semana También de dirigentes Por países Que no van a ser Tanta cantidad Como Como años anteriores O Juegos Olímpicos anteriores Así que bueno Acaba de confirmar Que se van a realizar Muy seguros Ya dijimos Sin espectadores Extranjeros Y con la posibilidad De que ahora El mes que viene Confirmen o no La presencia De público Ahí de su país De Tokio De la gente De Japón Así que Ojalá Ojalá que por lo menos No haya gente Ahí de De Japón Por lo menos Es algo Para el televidente Es algo más Algo Algo bueno Por lo menos Ves Alguien en las tribunas Que parece que le da Un poco De Un poco De Veremos qué pasa Hablando un poco De los eventos deportivos Con lo que pasa Con las Comerciales De las cuales Si vos tenés Las dos vacunas Podés ingresar O si tenés Un Hisopado negativo Con un PCR Por ejemplo Podés ingresar Al A los partidos En este caso La final Así que bueno Ojalá que sea con gente Con o sin De equipos uruguayos Pero que por lo menos Esté La gente Que esté Posibilitada Que ya con las dos vacunas Y bueno Con algo de hincha ¿No? Por lo menos La mitad O menos de la mitad De lo que va a estar El centenario Y bueno Y por último Hablando de De vacunas Justamente Habíamos dado La 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 noticia El día Martes El día martes Ahí en el programa Bienvenido de la mañana En el magazine Dijimos que Argentina Vacunará A deportistas Y entrenadores Que irán a Tokio Esto es Confirmado Pero andás a ver Cuando los vacunas Ese es el tema Con todas las restricciones Que hay El gobierno de Argentina Anunció que los de la delegación Argentina viajará a Japón En los primeros días de julio El operativo de vacunación Comenzará Supuestamente En las próximas semanas Bajo la coordinación Del Ministerio De Salud Se prevé que Se sean vacunadas Unas 500 personas En un comunicado Conjunto Del Ministerio De Salud De Turismo Y Deportes Y el Comité Olímpico Argentino Resaltaron Que los deportistas Clasificados para Tokio Se están preparándose Más de cuatro años Para este evento De relevancia internacional Período durante el cual El Estado Nacional Los acompañó Por una importante inversión En becas Treslados y programas Y bueno Para poder participar Y representar al país En los Juegos Cumplen con los protocolos Requeridos Para minimizar la exposición Al virus Así que Estarán vacunándolos Próximamente Los Juegos Olímpicos Se desarrollarán Del 23 de julio Al 8 de agosto Y los Paralímpicos Por lo menos Que lo conozco Mejor dicho De canotaje Ya estuvo Y si logró Y si logró La clasificación Porque realmente No pudo encontrar Ningún tipo de novedad Si él estuvo o no O si iba a estar o no Realmente en Tokio Así que si me podés Darme la mano en eso También Ya para el lunes Tenemos la confirmación De si otro Colonense Va a estar En Tokio 2020 Así que bueno Creo que por ahí Estaban las noticias Ahora estoy Chequeando A ver si no me falta nada Porque siempre Alguna novedad Surge Que por ahora Es solamente Colombia Que se dio Como baja Ah Me olvidaba Pequeño gran detalle En este momento Está peleando un uruguayo En Miami Andrés El Pitufo Viera Ante El Creo que es Ruso Sanguino Peso Welter De la AMB En este momento Estaban peleando No vi como está la pelea Porque la verdad Que es dificilísimo Encontrar un streaming Para Latinoamérica Más precisamente Para Sudamérica Esto es A través de una aplicación Paga En Norteamérica En Estados Unidos Pero bueno El Pitufo Viera De la ciudad De Mercedes Oriano Aquí a 120 kilómetros De Paisandú Está presente Y bueno Va en busca De ese cinturón Welter De la AMB Así que bueno Andrés Viera Lo pueden buscar En Facebook Vamos a ver Si tenemos La posibilidad De pescarlo Ahora justamente Estamos Viendo acá Un link A ver si podemos Llegar a encontrar Cómo va el resultado Cómo está La pelea Es importantísimo Porque hay dos o tres Boxeadores En Uruguay A nivel profesional Y es muy difícil Que logren Un cinturón Siempre se le ha hecho Muy puesta arriba A los boxeadores Uruguayos Por ahora Por ahora No tengo No tengo Ninguna información Por ahora Porque es Creo que a 10 rounds La pelea Así que seguro Estén en plena pelea Pero para el lunes Tenemos seguramente El resultado Final Si tú Logra conseguir El boxeador uruguayo Este cinturón De la De la AMB Así que estaremos Atentos a las redes Y lo estaremos Compartiendo En la dos orillas Deportivas En nuestra página De Facebook Alguna novedad Talos que está Ya se enterado Como para decirla Me privé Las restricciones De Colón Eso sí Eso Yo lo tengo a mano No sé si estará bien Creo que está bien A partir de este sábado Se podrá circular Cerca del domicilio Entre las 6 y la mañana De las 18 horas Por razones especialmente Autorizadas Que les estén aceptados Que harán suspendidas Las actividades sociales Económicas, educativas Religiosas y deportivas Obviamente en forma presencial Mientras que estarán Habilitados los comercios Esenciales Estarán habilitados Los comercios esenciales Los comercios Pueden envío a domicilio Y para llevar Y solo reitero Se podrá circular Entre las 6 y 18 horas ¿Alguna restricción más A nivel De Colón Tano A nivel provincia? No Del bolsillo No más hay restricciones Federico Lo que sacamos de bolsillo Lo que sacamos de bolsillo No, por ahora No se supo nada más Federico Así que No sé Eso lo que usted tiene Es perfecto Así que Nada Le digo que eso es Todo lo que Todo lo que usted informó Es lo que hay por ahora Veremos qué pasa Con el transcurso De los días A ver cómo se resuelve Cómo se sucede todo Si la gente Cumple o no Y qué va a pasar Con Obviamente Con Con el trabajo De las personas Eso es lo que Por ahora más Me 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 ocupa Es similar A una fase Uno y dos Una cosa así Porque Salir a correr De manera individual O de manera De bicicleta Por ejemplo ¿Se puede o no? Entre los horarios Restricciones Digamos ¿Se puede? Sí Calculo que sí Federico Calculo que sí Pero bueno Veremos En el transcurso Del fin de semana Nos iremos enterando Yo creo que Va a ser Vio que usted dijo Hace un rato Prueba y error Bueno Es muy probable Que Que hagamos prueba Y error Los 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 Colonenses Este fin de semana De a ver Qué es lo que pasa Yo creo que Este Vamos a tener Un Unos días de prueba A ver si la gente Cumple o no Yo para mí Va a ser muy difícil Por ahora Por estos días Por hoy Por mañana Va a ayudar la lluvia La gente se va a quedar Adentro para no mojarse Después me parece Que el domingo Ya y el lunes El esencial O no esencial De alguna manera Va a salir La restricción De los negocios Es algo Que se viene dando Yo recorriendo La calle A eso de las 8 O 8 y algo De la noche Le digo La gente cumple Cierra los negocios Excepto Lo que es Comida Lo que es Takeaway Con los restaurantes Con las pizzerías Después O delivery Takeaway O delivery Que conocemos más Como delivery O el motomensaje Después No hay No hay mucho más Que decir Bueno Después los otros La gente que se junta Y eso Y yo no lo puedo comprobar Ni lo puedo decir Ni lo puedo aseverar Ni lo puedo desmentir Tampoco O sea Salir a buscar Arturo Van a tener La gente De la seguridad De policía La gente De tránsito Ahí para controlar Todo No va a ser Nada fácil Están muy ocupados Parando autos Y motos En la costanera Es lo único Que los he visto Hacer Más o menos Más o menos Parar como 3 veces A ver Federico Como absolutamente Todo Usted va a tener Gente que cumple Gente que no cumple La que le importa Muy poco Así que Va a haber Va a haber Absolutamente Todo A mí sigue Pareciéndome Una cosa injusta Que algunas personas Paguemos por otras Me parece que vos Tenés que Discernir Tener criterios Sobre eso Y aquí La dirigencia política Se equivoca Gravemente Y esto va a traer Unas consecuencias Económicas Yo le aseguro Lunes Usted tiene gente En la calle Protestando Aquí Y en varias partes Del país Se lo aseguro Pero bueno Esperemos que Todo sea para bien La protesta Es legal O sea Está constitucionalizada Y uno puede salir A protestar Así que bueno Tengo el volumen Al mango Para escucharte Porque cada vez Es más Es copiosa La lluvia Impresionante Lo que está lloviendo Muy bien Nos dio tiempo Para terminar El programa Yo le escucho Claro Esto sabe que Cuando la lluvia Es sin Tormenta eléctrica Sin Nada Eso Eso De ahí Ahí viene Un muy buen Tiempo De ahí viene Un muy buen Tiempo Quiere decir Que el tiempo Está limpiándose Eso me lo decía Mi abuelo Mi abuelo decía Sobre el barro Cae una helada Por ejemplo Ahora para de llover Y cae una helada Esta noche A los 3 o 4 días Vuelve a llover Mi abuelo decía Cuando uno ve nubes En el horizonte Mañana o pasado llueve Y no le erraba Al tipo No le erraba Y bueno decía Cuando la lluvia Es sin tormenta Sin viento Sin este Sin este Tormenta eléctrica Quiere decir Que el tiempo Se está limpiando Va a venir frío Pero van a venir Días lindos También Durante la salida Las horas del sol ¿Puede ser algo De un ciclón? ¿Puede ser? ¿Eh? Sí También Sí ¿Algo de un ciclón? Sí Lo escuchamos Con ¿Cómo es? Con los paraguayos Con Dabobe Y con Tinelli Que está en la final Ahora el fútbol ¿Sabes cómo está De contento Tinelli? Que por lo menos Metió una Lo quieren matar Más o menos A Tinelli El Amen Y toda la familia Escuchame Hemos culminado Ya con toda la información En estos últimos Diez minutos Para pasar La última tanda Reiteramos Como siempre Las vías de comunicación 3447 526647 El número de la radio El número de las dos orillas deportivas 452662 O 3447 Obviamente 452662 Característica Más 549 Si estás al lado uruguayo Ahora Porque hay mucha gente Que nos empezó a escuchar A través de la web El saludo Para toda la familia Los amigos Que nos están escuchando En el día de hoy Porque la entrevista Fue muy importante La de Milton Con toda la La presencia Del ciclismo Aquí en la zona De Paisandur A dos orillas deportivas Nos pueden ir a buscar En YouTube Con todos los programas Que también Estamos haciendo Y lo estamos subiendo A través de una placa Ahí que Que pudimos hacer Y a dos orillas deportivas En Facebook Con toda obviamente La información Y el hashtag A dos orillas deportivas En Instagram O seguirme En el Instagram Justamente Fedebruno08 Obviamente Con toda la Información del programa Y todo lo que esté pasando A nivel De información Río 95.5 Río 95.5 En Facebook Río FM 95.5 En Twitter Y en Instagram Y ríofm95.5 Arroba gmail.com Para cualquier Noticia Novedad De más En la parte Del correo Electrónico Así que Tano Buen fin de semana Cuidarse toda la gente Colón A toda la gente De la zona A disfrutar Del fútbol uruguayo Que va a estar Seguramente A través de Fútbol Multimedio A través de todo El fin de semana Por Río FM Y bueno Un abrazo grande A cuidarse de verdad A cuidarse en serio Y ojalá Que estos 10 días Pásenlo lo más pronto posible Un abrazo a vos Tano A ver A Galo Y a toda la gente Que nos esté escuchando Nos reencontramos Próximo lunes 13 horas Y lunes 19.21 Programa número 182 Hasta luego Pasen bien Así pasó Toda la información Deportiva semanal De ambos márgenes Del río Uruguay Los esperamos A todos En la próxima edición A todo deporte Río Platense A dos orillas Deportiva Con Federico Bruno Desde Colón Entre Ríos Transmite Río FM 95.5 Coronavirus Lo que tenemos que saber Para prevenir Qué cuidados Debemos tomar Lavarnos las manos Con jabón regularmente Estornudar En el pliegue del codo No llevarnos las manos A los ojos Y a la nariz Ventilar todos los ambientes Desinfectar los objetos Que se usan con frecuencia Hablemos de los síntomas Si tenés fiebre Con tos O con dolor de garganta